Entre el 5 y el 7 de septiembre se llevaron a cabo las vigésimas Olimpiadas Deportivas y Culturales de la Corporación Educativa Corel. Estas Olimpiadas se convierten en la excusa perfecta para fomentar la integración de esta comunidad educativa, la cual se encuentra dispersa por toda la geografía del municipio. Iniciamos con la ecuaristía, luego con el desfile, también tuvimos en la tarde en el teatro el acto cultural. Pienso que en esa parte los jóvenes mejoran cada vez más, esos puntos culturales y esas habilidades artísticas de nuestros estudiantes cada vez están mejor, cada vez están más bonitas, cada vez más perfeccionadas, de manera que en esa parte hemos avanzado cantidades en la parte artística y cultural. Es algo como muy importante y algo muy chévere, o sea que todos vengamos acá a demostrar nuestro talento, tanto en las representaciones artísticas como en el deporte de microfútbol, como en atletismo. Bueno, nos sentimos muy felices de estar acá, de compartir con todos los amigos, de conocer tantas personas nuevas. Son muchas cosas las que se hacen en la institución de Corel, o sea no solo tanto la educación, sino también el deporte, bueno, a demostrar todos nuestros talentos. Estas Olimpiadas también incluyen una feria de logros y emprendimiento. En esa parte pues sí considero que hay mucho por mejorar, obviamente pues se han logrado cositas, pero en la parte de emprendimiento como tal pienso que hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando mucho porque a los jóvenes aún les falta como un poquitico ese empoderamiento de cada uno de sus proyectos, obviamente pues lo hicieron bien y han presentado algunos de sus proyectos pues de las comunidades, pero pienso que en eso pues tenemos que seguir proyectando, seguir acompañando, seguir perfeccionando, seguir capacitando porque en eso sí pues nos falta mejorar. Quería hablarles de apicultura, pues ahora se está fomentando un proyecto en Río Verde, lo cual ha sido un éxito porque está sacando una miel muy pura, lo cual ya estamos comercializándola pues a lo que es a este Puebla, Sonzón. El proyecto de nosotras se llama Natural Family, que son de plantas medicinales deshidratadas, caléndula, menta y romero, que la caléndula y la menta sirven pues para mucho, como problemas digestivos, para sanar cicatrices y el romero sirve para el crecimiento del cabello, el acompañamiento ha sido súper bien, pues o sea siempre han estado colaborándonos en todo, nos ayudan lo que son las investigaciones, todo eso, el proceso. Y en cuanto a la parte deportiva, se continúa fortaleciendo la participación en las diferentes disciplinas, tanto individuales como de conjunto. La mayor participación obviamente es en microfútbol, tanto masculino como femenino, ajedrez, natación, atletismo, son como las principales, no pudimos saber hacer los encuentros en cuanto a fútbol porque no contamos con los escenarios para el fútbol, pero obviamente es como lo que más practican, hemos podido ampliar obviamente baloncesto ni voleibol, hemos tratado de inculcarles y de practicar un poco, pero no ha sido fácil. Acerca al baloncesto es algo muy difícil porque es algo que a mí también me causa como un interrogante, porque las niñas de la zona rural son más motivadas a participar en microfútbol, pero yo siento esto que es más por los escenarios deportivos que ellos tienen, porque usted llega a una vereda del municipio y es muy difícil encontrar una vereda que tenga un tablero para poder practicar baloncesto. Entonces, como se dice, muchas de las veredas tienen un campo de tierra, entonces es muy difícil colocar el tablero, entonces es un campo de tierra con dos palos o tres palos y arman una cancha donde puedan participar y tener ocho en su tiempo libre. Esta nueva versión de las Olimpiadas contó con la participación de más de 500 estudiantes en representación de las 24 veredas donde Coredi hace presencia.